Nunca olvides la barranza, porque el bailar es de la vida Y el cantar te da esperanza, y el cantar te da esperanza Nunca olvides la barranza El amor es como el vino Que se sube a la cabeza El amor es como el vino Que se sube a la cabeza Y en la pierna la flaqueza Y al moro va el corazón Y en la pierna la flaqueza Y en la pierna la flaqueza Y en la pierna la flaqueza Cuando salgo de mi casa, siempre está este terreno. Cuando salgo de mi casa, siempre está este terreno. Cuando salgo de mi casa, siempre está este terreno. Cuando salgo de mi casa, siempre está este terreno. Cuando salgo de mi casa, siempre está este terreno. Cuando salgo de mi casa, siempre está este terreno. Me lo pide a mí, me lo pide a mí. Es un ron de bocío, yo lo traigo aquí.